A fin de intercambiar y fortalecer las diferentes áreas deportivas de ambas instituciones, así como de promover e impulsar el deporte en el Estado, la Universidad Autónoma de Yucatán y el Instituto del Deporte firmaron un convenio de colaboración. Juan Sosa Puerto, director del IDEI, informó que este convenio beneficiará a deportistas de alto rendimiento y a los cerca de 25.000 alumnos que componen la población académica de la máxima casa de estudios del Estado. Hoy en día, a través, es la primera vez que lo hacemos ahorita con la Universidad Autónoma de Yucatán, nos llena de gusto y orgullo de ver por la universidad, es la más grande, sobre todo por sus tres preparatorias, las facultades también, las especiales que tienen cada uno de ellas, y nosotros con el proyecto, el programa que diría Carlos Pacho, de activación física, nuestros promotores, nuestros instructores, van a estar inmersos al proyecto, al programa, sumando esfuerzos con la Universidad Autónoma de Yucatán. Indicó que por parte del IDEI se ofrecerá un número determinado de promotores, quienes se encargarán de activar a la población estudiantil en sus diferentes campos, facultades y preparatorias pertenecientes a la UADI, esto como parte del programa nacional Muévete en 30. En su modalidad escolar, en reprocidad, la UADI ofrecerá al IDEI sus diferentes áreas, como psicología, nutrición, medicina deportiva, entre otras, una serie de cursos, talleres y diplomados para ofrecer a los atletas de alto rendimiento un servicio integral para un buen desarrollo deportivo. Sabemos que en la Universidad de Yucatán se tienen atletas de alto rendimiento, como ustedes habrán visto la semana pasada en el evento de pesas, salieron dos estudiantes que estuvieron en el alto rendimiento en el CAR, ahora están en la Universidad participando en este quinto campeonato mundial de halterofilia entre interuniversidades, pero también necesitamos que entre los alumnos, varios alumnos tienen nivel competitivo en cuanto al deporte conjunto, tenemos equipos en la Universidad, en la liga de voleibol, básquetbol, fútbol. Con imágenes de Francisco Baez a Liliana Hernández, Notivision.